Evangelio de hoy, jueves 18 de noviembre de 2021, primera lectura, lectura del segundo libro En aquellos días, los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos, y los funcionarios del rey dijeron Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey como lo han hecho todas las naciones, y los mismos judíos, y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de grandes del reino. Os premiarán con oro y plata, y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta Aunque todos los súbditos en el dominio del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, Yo, mis hijos y mis parientes, viviremos según la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión, a derecha ni a izquierda. Nada más decirlo, se adelantó un judío a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera, y en un arrebato de ira santa, corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara, y entonces mismo, mató al funcionario real que obligaba a sacrificar, y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Finesa sin irí, hijo de Salú. Luego empezó a gritar a voz en cuello por la ciudad, El que sienta celo por la ley, y quiera mantener la alianza, que me siga. Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces, muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir según derecho y justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandeciente. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 19 Versículos del 41 al 44 En aquel tiempo, al acercarse a Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús, este tiempo de oración es una oportunidad para mostrar nuestro amor. Ilumínalo, Señor, porque hay muchas cosas que nos distraen. Míranos, Señor, con ese amor con que miraste Jerusalén, y ven a hospedarte en nuestra alma para poder resistir las tentaciones del mundo. Señoras, que venga hoy tu salvación a nuestra alma. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. El Evangelio de hoy nos deja ver que Jesús también lloraba, igual que tú, tenía sentimientos, se alegraba de las buenas noticias de sus discípulos, y entristecía con la muerte de su amigo Lázaro, igual que nosotros. Por eso conoce perfectamente nuestro corazón humano, pues Él pasó por los mismos estados de ánimo que experimentamos nosotros. Aquí, le vemos llorar por Jerusalén, la ciudad del pueblo elegido con quien Dios estableció su alianza. Desde hacía siglos había escogido a Abraham y a sus descendientes. Confió a Moisés la misión de sacar al pueblo de la esclavitud, y le dio un decálogo. Le guió con amor y le envió profetas, y le preparó para la venida de su hijo. ¿Cuánto esperaba Dios de ese pueblo? Sin embargo, vino Jesús a este mundo, y los suyos no le recibieron. Amados hermanos, la historia de Israel puede ser muy bien nuestra historia. El Señor pensó en cada uno de nosotros, y nos dio la vida a través de nuestros padres. Luego nos hizo sus hijos adoptivos en el bautismo, y no ha cesado de derramar gracias para que seamos santos. Sin embargo, somos como Jerusalén por la que Jesús lloró, fríos e insensibles a todos estos dones. ¿Cuántas veces meditamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados? Hoy, intentaremos no ser el motivo de las lágrimas de Jesús. Vamos a acogerle, y a poner en práctica su mandato, el de la caridad con todos, pidiéndole que perdone nuestras infidelidades, y nos dé a conocer su mensaje de paz. A veces, amados hermanos, creemos que poseemos la verdad, y no nos importa si herimos a otras personas. Jesús previene a toda Jerusalén sobre este peligro. Sobre esta prevención, preguntémonos qué aplica a nuestra persona. ¿Cuáles son las cosas que nos conducen a la paz en nuestro caso? Tú no forzaste la mano del pueblo, Señor. Le diste oportunidad y lloraste al ver que estaban ciegos y no la aceptaron. Igualmente, en nuestra vida, no nos presionas frente a nuestras oportunidades y nos dejas en libertad de aceptar o de dejarlas pasar. San Agustín nos prevenía, teman al Señor cuando pase a vuestro lado, porque no pasará otra vez por este camino. Los griegos identificaban la oportunidad como Kairos, aquel joven corredor que los pasaba muy rápido y debían estar muy atentos para atraparlo. Las oportunidades perdidas. Sobre ellas lloraba Jesús desconsoladamente. No era porque Jerusalén había hecho algo atroz, sino porque la ciudad no se había dado cuenta de lo que era mejor para ella. Y había ignorado el mensaje de paz y de esperanza que podrían haber escuchado. Amado Señor Jesús, también nos esperas a nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero nosotros solo podemos ir contigo durante este tiempo. Tú no nos puedes forzar a ir contigo, lo sabemos, Señor. Nos lo has dejado muy claro. Pero tú te paras en nuestra puerta y golpeas. Y hoy nos preguntas si podemos escuchar tu llamado hoy. Benditos los que sufren porque serán consolados. Señor, ayúdanos a nunca acostumbrarnos al mal alrededor nuestro. Mantén nuestro corazón sensible al egoísmo, al abuso del poder, que es la causa de tanto sufrimiento. Pedimos nunca cerrar nuestro corazón a los inmigrantes y a sus luchas. Señor Jesús, nos visitas todo el tiempo. Hoy llegas en este tiempo de oración. Y cuando termina, nos visitas en el disfraz de todos los que nos rodean. Trabajas junto a nosotros en nuestras labores de cada día. Ayúdanos a que nosotros hagamos lo que te complace. Gracias por visitarnos en nuestras penas y dolores. Gracias por ayudarnos a levantar nuestras cargas y colocarlas en tus hombros. Gracias, Señor, por fortalecernos, por hacernos generosos para crecer en el amor y dedicarnos a nuestra misión con más ahínco. Hoy haré un esfuerzo por aprovechar más los medios de formación y crecimiento espiritual que me ofrece Oraciones en Video. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. ¡Gracias!